La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. La cucaracha, la cucaracha, ya no quiere caminar, porque no tiene, porque le falta dinero para gastar. ¡Olé!